Muy buenas a todos y bienvenidos nuevamente a la sección cronología del canal. Hoy les traemos el resumen del volumen 14 parte 1, dando inicio así al arco de la bruja del reino caído. Para el resumen de este volumen se decidió dividirlo en tres partes para poder traerles un resumen más completo, ya que este es el volumen más extenso de Overlord hasta la fecha, y este volumen ya nos contaría qué sucede luego de los eventos en el Reino Santo. Las imágenes utilizadas corresponden a dicho volumen, y algunas de materiales extras para darles un vistazo general. Y bueno gente, sin mucho más que agregar, esperemos que estos resúmenes sean de su agrado y que los disfruten mucho. Mi nombre es Etzio, y ahora sí, comencemos. La habitación de Ainz se encontraba en el noveno piso de la gran tumba subterránea de Nazarick. El cuarto adjunto había sido remodelado para funcionar como oficina, pero el dueño de la habitación no se encontraba allí. De todos modos, se podía escuchar el discreto sonido del ojeo de documentos que provenía de Albedo. Ella estaba sentada al lado del enorme escritorio de su amo, en uno más pequeño, pero igual de elegante. A pesar de que ella tenía su propia oficina, la cual aceptó como habitación personal, no pudo contenerse y le suplicó a su amo que la dejara trabajar a su lado. Claro que, en un principio, la respuesta no había sido positiva, pero luego de dejar en claro todos los beneficios que traía hacerlo, pudo obtener su permiso. Albedo miró el asiento vacío, luego bajó la mirada e hizo una mueca. Solamente había una sirvienta con ella que estaba detrás, por lo que no pudo ver su gesto inusual. Su amo y señor había salido a Errantel para cumplir con su trabajo habitual. Si fuera posible, Albedo se desharía de los imbéciles con los que su amo se reunía y le robaban su preciado tiempo de trabajo a su lado. La ira se fue acumulando en el fondo de su estómago hasta que se le escapó en voz alta, malditos insectos. Albedo notó el miedo que provenía del techo de los asesinos de ocho filos, pero ella los ignoró. No olvidaba cómo le habían estorbado anteriormente y aún podía atormentarlos unas cuantas veces más si lo quisiera. Amare ya lo había perdonado. Después de relajarse un poco, ella siguió con su trabajo pasando al siguiente documento. El reino hechicero seguía creciendo y la cantidad de trabajo era exorbitante. En diplomacia se llevaban a cabo negociaciones con otros países y entre las sombras se desarrollaban guerras de espionaje. Se había confirmado dentro de Errantel la presencia de espías de la teocracia, el reino de Restais y la alianza de ciudades-estado. Sin embargo, por el momento simplemente optaron por observarlos en silencio. El encargado de este asunto era Demiur. En cuanto a la política interna, los problemas resultantes de la convivencia entre razas era casi inexistente y no necesitaron amenazar a la población. Luego de ver el terrible poder del rey hechicero y de sus súbditos, todos mantuvieron una buena conducta. A causa de esto, la tasa de crímenes era muy baja y la ciudad era lo suficientemente segura como para que una mujer pudiera caminar a solas por la noche. De hecho, este asunto no era del todo conveniente para Nazarick. Les faltaban criminales para utilizarlos como conejillos de India y tendían a pedírselos al imperio. Era por eso que Albedo debía prestar especial atención a los crímenes que sí ocurrían. Los documentos de los crímenes mensuales eran muy detallados y requerían de mucho tiempo para ser leídos. Sin embargo, gracias a la extraordinaria capacidad de procesamiento de Albedo, ojeó el archivo a una gran velocidad, dando la impresión de que no los estaba leyendo realmente. Los analizó, tomó decisiones y procesó todo. Un trabajo arduo que requería de varios funcionarios. Ella lo había hecho sola y en muy poco tiempo. Luego de unos momentos de leer y pasar en limpio un resumen para Ainz, ella finalmente terminó y esbozó una gran sonrisa. Estaba emocionada por haberle sido útil una vez más a su amo. Luego de entregarle el informe a la sirvienta de turno, ella mostraba una cierta preocupación en su rostro. El reino hechicero se ha expandido mucho últimamente y esto aumentó en gran medida la carga de trabajo de Albedo. Sin embargo, no podía permitirse cometer errores para no perjudicar a la organización. Normalmente un rey solamente debe tomar las decisiones importantes y que sus subordinados las cumplan. El hecho de que él deba leer tantos documentos era signo de que estaban mal organizados. Ese era el motivo de su preocupación y debía mejorar como sea para servir mejor a su querido amo. Tras pensar en esto, tomó la siguiente carpeta. De entre todos los guardianes de piso, había uno que le inspiraba más preocupación. Demiurge. Después de terminar su plan en el reino santo, estaba muy ocupado preparando la fundación de su servicio de inteligencia. Esta sería una agencia que le puede causar problemas a Albedo. Lo mejor era que ella misma esté a la cabeza de este asunto, pero todo apuntaba que Demiurge sería quien lo haga. La mejor opción era lograr colocar a alguien que pudiera manipular fácilmente. Quizá podía recurrir a la ayuda de su hermana mayor. Aunque si ésta descubría sus intenciones, quizá se pondría en su contra. En cambio, su hermana menor, la más fuerte de todo Nazarick estaría a su lado sin importar nada. De todos modos, era peligroso. Demiurge seguramente podría percatarse de sus intenciones mucho antes de llevarlas a cabo. En base a esto, Albedo pensó profundamente en diversos temas en un corto tiempo y dedujo que no podía cumplir con este objetivo. No tenía el personal adecuado y sería muy peligroso. También debía tener especial cuidado con esa niña. En el peor de los casos, debía ser más cuidadosa con ella que con Demiurge. Por el momento, decidió dejar de lado este asunto y tomó el siguiente documento, que, en comparación con el resto, era muy corto. Seguramente, fue detallado por Schaltear. Cuando Albedo leyó su contenido, no pudo evitar sorprenderse y abrió enormemente su boca y los ojos, algo poco común en ella. Volvió a leerlo para cerciorarse de que había entendido bien y comprendió que era real. Se trataba de algo grave. Inmediatamente, Albedo le informa a la sirvienta que necesitaban una reunión urgente e iría a hablar con Demiurge en el séptimo piso. Luego de esto, ella se teletransportó. Zanak se encontraba leyendo documentos que redactaban la situación del reino. A pesar de la cantidad de muertos que dejó la batalla de las planicies Katze, este número no fue tan fatal para el reino. Las pérdidas representaban solamente el 2% de su población y la mayoría de los decesos eran segundos o terceros hijos de familias agricultoras. Aunque sonara mal, eran personas cuya muerte no representaban un problema. Aún así, murió el 4% de los hombres que estaban en edad de trabajar. Zanak tiró el documento ya cansado de estos asuntos y preguntó a su hermana que estaba sentada en el mismo cuarto qué es lo que haría ella en su lugar. Sin embargo, tras decir que no había nada que hacer, Zanak se sintió mal. Si lo decía a ella, que era más lista que él, entonces realmente así lo era. Debían hacer algo para que el poder del reino no disminuya y que la gente no muera de hambre. Tenían pocas reservas de alimentos debido a las guerras continuas con el imperio y además habían perdido a Errantel, que producía grandes cantidades de alimentos. Quizá en estos momentos no estaban tan mal, pero la situación empeoraría gradualmente con el correr de los años. Por otro lado, también debían lidiar con el clima para que no arruine las cosechas. Era sabido que los druidas pueden controlar el clima y en caso de una sequía podían recurrir a ellos. Sin embargo, con las heladas era un asunto completamente distinto. Renner mostró algo de ignorancia al decir que también acudirían a ellos en caso de que eso suceda. Zanak había escuchado de parte de su colega, el Marqués Raven, que los druidas no podían hacer nada contra las heladas. Le llamó la atención que ella no supiera este detalle. Quizá se podría lograr obtener altas temperaturas con muchos druidas de alto nivel, pero no eran fáciles de encontrar en el reino. Este era el resultado de no tener poderosos lanzadores de magia en el reino. Su gente no entendía la magia y siempre se orientaron hacia los guerreros valientes. En consecuencia, nunca apareció un hechicero poderoso que lograra hacerlos cambiar de parecer. Por lo tanto, siempre se consideró que la magia es una debilidad en batalla y esto es algo que se transmitió de generación en generación. Teniendo en cuenta estas costumbres tan arraigadas en el reino, era natural que Renner no supiera sobre ese detalle. Zanak era uno de los pocos interesados en la magia y era por eso que a sus futuros hijos les asignará un maestro para que aprendan desde pequeños. Quizás si vieran que la familia real se interesa por la magia, podrían causar algo de interés tanto en los nobles como en los plebeyos. De todos modos, Renner cree que ellos podrán estar bien por un largo tiempo, ya que poseen una gran cantidad de granos conservados. El problema es que esos granos técnicamente no eran del reino. El rey hechicero alquiló esos almacenes a los comerciantes del reino y puso su grano allí. Tal cosa nunca había ocurrido a lo largo de toda la historia del reino. Sin embargo, se les permitió a los comerciantes vender ese grano, pero a un costo muy elevado, ya que debían pagar una tarifa por ellos. Debido a esto, el grano no se movió y permaneció allí. A pesar de que ese mismo grano estaba siendo consumido por la gente del reino santo, Sanak teme que esté contaminado y prefiere que no sea consumido. Con respecto al uso de los almacenes en la capital, la declaración oficial del reino hechicero era que haría uso de ellos para almacenar granos que se utilizarían como ayuda alimentaria para el reino santo. Aparentemente, se hicieron planes para transportar el grano al reino santo desde estos almacenes. En cuanto a la logística, debido a la falta de protección para las caravanas, si fueran atacados por bandidos o monstruos, la responsabilidad de eso recaería en el reino hechicero. Contratar mercenarios sería la solución obvia, pero el reino hechicero propuso simplemente colocar una bandera que haría claramente visible que esos carruajes les pertenecían y nadie se atrevería a atacarlos. Para evitar conflictos, el reino aceptó esto con la condición de que los no muertos no ingresen en sus fronteras y que debían pagar un impuesto de tránsito. Viéndolo en retrospectiva, esto había sido un error. El reino hechicero desfilaba por su territorio con sus banderas, haciendo ver lo débil que era el reino en comparación con ellos. Si deseaban mantener su dignidad en un futuro no muy lejano, deberán elegir entre una rebelión o convertirse en vasallos tal y como lo hizo sin remedio alguno el imperio. Lo que es peor es el hecho de que estaban haciendo esto como una ayuda humanitaria para el reino santo, por lo que era prácticamente imposible que el reino se negara. En comparación con el reino, el reino santo en su región norte había sido devastada por el tremendo poder de Shaldavout. Después de que la reina santa falleció y el nuevo rey ascendió al trono, la muerte de los nobles en el norte causó disturbios generales en sus tierras. Los nobles en el sur comenzaron a pelear internamente y otros incidentes similares causaron bastantes problemas para el reino santo. Los conflictos simultáneos hicieron que las dos mitades del reino santo, el norte y el sur, pelearan por el poder y sus propios intereses. El resultado fue una ayuda demorada para la gente del norte. La relación entre el reino Restais y el reino santo no eran de las mejores, y más aún, luego de que se negaron a ayudarlos cuando apareció Shaldavout en sus tierras. Sin embargo, ellos no podrían haber hecho nada, ya que estaban en una situación crítica. Aunque cualquier cosa que pudieran decir ahora, solo sonaría como una amarga excusa de un reino despiadado. Fue en ese momento que, perdido en sus pensamientos, Zanak finalmente pudo ver el problema. Aunque esto parecía ser la causal convergencia de numerosas coincidencias, la situación podría dar la falsa impresión de que todo estaba conectado. Justo entonces, fue devuelto a tierra cuando Renner le habló para darle su opinión sobre el reino santo. Como ya todos saben, el reino santo del norte y del sur están a un paso de una guerra civil, pero no se puede saber quién ganará, aunque el norte está muy debilitado. Además, el hecho de que alguien de gran renombre del norte muriera es un factor influyente. Después de todo, esa poderosa mujer paladín también murió. Zanak se lamentó por no haber organizado una reunión con ella cuando los visitó para solicitar la ayuda del reino. Sin embargo, ahora no era el momento de lamentarse por esto. En palabras de Renner, Zanak debe asegurar el trono como sea para cumplir con la promesa que le había hecho. Para cumplir este propósito, parte de ello dependía de sus movimientos con el asunto del reino santo. El reino hechicero ha estado ayudando al reino santo del norte, y quizá ellos deberían brindarle su apoyo al sur. Después de todo, es probable que ellos vean al reino hechicero como su enemigo y acepten aliarse con el reino. Pero también, hay otra razón por la cual existe una grieta entre ambas regiones. La predicadora sin rostro. Aunque hubo un amplio apoyo a sus enseñanzas en el norte, no solo fue impopular, sino que también se evitó en el sur. Lo que estaba dirigiéndola sin rostro era más una comunidad que una religión. Debido a eso, los cuatro grandes dioses todavía eran adorados como de costumbre, y nunca surgieron problemas con las instituciones religiosas. En cuanto a la razón de por qué ella ocultaba su rostro, a pesar de que su verdadero nombre y linaje ya se habían difundido, era todo un misterio para Zanak y Renner. Fueron muchas las teorías que se les vinieron a la mente, pero no lograron discernir sus intenciones al ocultar su rostro. De todos modos, este es un asunto que deberán prever luego. Ahora, deben concentrarse en contactar con el Reino Santo del Sur, pero sin dejar de lado los problemas que hay en su propio territorio y de las organizaciones clandestinas del reino, como los Ocho Dedos. Con el ataque de Shaldabot y la pérdida del guerrero Gasev Estronov, Ocho Dedos impidió que los debilitaran por completo. Solo había un hombre que quizá podría lidiar con ellos, Brain Anglaus, quien estaba empleado por Renner. Sin embargo, él le era leal solamente a ella, por lo que seguramente no responda al llamado de Zanak. Para su padre, el rey, la existencia de Gasev Estronov era demasiado importante. A pesar de la diferencia de edad entre los dos, eran amigos, o quizá era un lazo aún más fuerte al que los unía. Como segundo príncipe, Zanak nunca antes había experimentado ese nivel de amistad, por lo que sentía algo de envidia de su padre. Ya que estaba por detrás de su hermano, el príncipe heredero, nadie mostró verdadero interés por Zanak, ya que consideraban que no valía la pena formar un vínculo con alguien de repuesto. El único que se mantuvo en contacto con él fue el marqués Raven, aunque presumiblemente fue por su preocupación por el futuro del reino, y por eso, su relación estaba lejos de ser una amistad. Sintió que podía estar solo el resto de su vida. Zanak dejó de lado estos pensamientos negativos y se centró en Brain otra vez. Cuando Zanak sea coronado como rey, intentará recuperar los cuatro tesoros del reino de su padre, y se los confiará a Brain a pesar de que no es el capitán guerrero, y que podía generar opiniones discrepantes de los nobles en su contra. En ese momento, para su sorpresa, Renner propone declararse como estado vasallo del reino hechicero. Zanak sabía muy bien que el deseo de su hermana era vivir con Climb en una mansión, y si ella sugería esto, seguramente no perjudicaría ese deseo, sino que de alguna manera, que él no puede prever, seguramente la beneficie. No obstante, ellos no podrían hacer tal cosa. El estado de su país es diferente al del imperio, y en cuanto lo informen, el desorden civil estallaría de inmediato. Actualmente, el reino estaba dividido en cuatro facciones. La del rey, la de los nobles, los independientes, y la que había surgido luego de aquella guerra. La más problemática de todas, era la nueva. Estaba compuesta por hombres libres de familias nobles, que habían alcanzado el poder, tras perder la cabeza de la familia, y o al sucesor. Eran ignorantes de las reglas, y sin sentido común de la nobleza. Carecían de elegancia o educación, y el poder se les subía a la cabeza. Sin embargo, dado que tenían autonomía en sus propias tierras, no se podía hacer nada al respecto, a menos que violaran la ley del reino. Incluso así, no sabían cómo podían reaccionar las demás facciones cuando se ejercieran los poderes reales. Aún así, la idea de Renner sobre el vasallaje no estaba completamente descartada, y ella niega que haya un disturbio civil. Pero Zanak la conocía muy bien, y no le creía. Gracias al informante que tenían en Errantel, sabían bien sobre la relación del reino hechicero con el imperio y los enanos. La principal exportación entre ellos, eran los no muertos que eran utilizados como mano de obra barata, como así también, para transportar bienes desde la nación enana, a un costo casi nulo. Por otro lado, el reino estaba desarrollando una alianza con el estado del consejo, en contra del reino hechicero, aunque iba a un paso muy lento pero firme. Un Lord Dragon había aceptado esta alianza, pero necesitaría más tiempo para hablar con las demás razas y llegar a un acuerdo. Simplemente había demasiadas cosas que hacer para formar una alianza estrecha, y necesitarían al menos unos meses para resolverlo. Por otro lado, Renner se mostraba impaciente de que Sanak tome el trono de una vez para cumplir con la promesa que le había hecho. Debía tener un poco más de paciencia. Aún faltaban algunos temas políticos que su padre debía resolver antes. En cuanto a Renner y el orfanato, las cosas iban bien. Con su dinero, ella podía arreglárselas. Ella no se podía permitir recibir préstamos de parte de Sanak. Había alrededor de 50 huérfanos, y si había algún talento entre ellos, podría llevarlos a la mansión junto a ella sin ningún tipo de reproche de parte de nadie, ya que ella se autofinanciaba. Gracias a la ayuda de Brain, estaban siendo bien entrenados y pronto comenzarían a estudiar. Y los niños que no sean sobresalientes, de todas maneras, podrán cumplir con algún otro trabajo. Justo en ese momento, fueron interrumpidos por alguien que tocaba la puerta violentamente. Se trataba de un noble encargado de los asuntos internos. Ingresó con una gran preocupación y con un pergamino en su mano. Sanak le echó un vistazo y se sorprendió enormemente por su contenido. Cuando Renner lo leyó, no pudo evitar mostrar asombro, algo poco común en ella. El varón Philip Dayton Lear Monserrat se encontraba bebiendo cerveza en un bar preparado especialmente por su confidente Hilma Signeus. Todo era gratuito para cualquiera de los nobles que enviaría a este lugar. Este tipo de inversión era de esperar para alguien que está destinado a convertirse en un poderoso noble como él. Todo lo que tenía que hacer era mostrarle su gratitud y pagarle este favor más adelante. Por ahora, todo está bajo control. A pesar de su riqueza, Hilma era una plebeya y tuvo que inclinarse ante la autoridad. Seguramente era por eso que ella estaba tratando de ganarse la amistad de un noble como Philip, apoyándolo en todos los frentes. Esa era la diferencia entre los fuertes y los débiles. Aún así, le debía un gran favor. Como un caballero que se hizo responsable de sus deudas, Philip esperaba mejorar su posición social lo antes posible. Hilma también debería creer que él obtenga autoridad por encima del rango de varón como mínimo. Tener la libertad de hacer lo que quisiera y el derecho de usar sus poderes como mejor le parezca eran los sueños de Philip. Sin embargo, las cosas no iban como él quería. Si todo hubiera ido de acuerdo con sus planes, la producción de sus tierras se habría multiplicado y debería haber estado rodeado de personas agradecidas de ser su nuevo señor y su nombre debería ser conocido por todos. No solo había comenzado a disminuir la productividad de granos de sus tierras, sino que también sentía que los aldeanos que había visitado lo miraban con desprecio. Seguramente todos esos tontos querían debilitarlo para que pierda poder, por el simple hecho de que, en su delirio de grandeza, sentían envidia de sus fabulosos talentos. En lugar de aprovechar sus tierras para cultivar, preferían ignorarlo. Quizá debía consultar con Hilma la manera de castigarlos. Y una vez que vean lo terrible que puede ser, comenzarán a obedecerlo nuevamente. Incluso, quizá ni siquiera era necesario consultárselo a ella, que había hecho tanto por él. Era hora de devolverle un poco de su generosidad. ¿Qué podía hacer para demostrar su brillantez y también aprovechar el poder de la facción recién formada para beneficiar a Hilma? Siendo miembro de la facción, Philip pudo conectarse con todo tipo de personas. Y aunque muchos miembros lo apoyaban para que sea el líder, aún no tenía el apoyo total de la aristocracia. Todavía había algunos obstáculos importantes que tenía que superar. Mientras Philip pensaba vagamente sobre estos asuntos, alguien le habló de repente. Se trataba de dos nobles que habían heredado su varonía al mismo tiempo y pertenecían a la misma facción. El varón Delvin y el varón Rockerson. Luego de saludarse, tomaron asiento a su lado. Las vestimentas del varón Delvin eran de aspecto noble, pero no eran nuevas ni limpias. Parecía una herencia de sus ancestros. Philip sintió lástima. En el pasado, él también había utilizado prendas similares, pero ahora, gracias a Hilma, vestía telas de primer nivel. Mientras bebían, los tres compartieron sus inquietudes y su disgusto por los idiotas que habitaban sus tierras. La mayoría de los miembros de la nueva facción eligieron distanciarse de Philip. Una de las razones es que Philip estaba al timón de la facción y, en consecuencia, no había podido hacer amigos. Por eso, Philip estaba de tan buen humor. Estos dos que se habían acercado a él le dieron consuelo. Además, se sentía conmovido por los constantes elogios que recibía de ellos. Luego de unos momentos, Philip estaba con el rostro completamente rojo de beber tanto, y continuó contándoles todo acerca de los inútiles que no quieren trabajar en sus tierras. De no ser por ellos, sus bolsillos estarían desbordados de oro. Además de estos problemas, también era muy importante decidir qué tipo de grano cosechar, o incluso, estar atentos a las malas cosechas a nivel nacional, y que los precios se dispararan a su favor. Sin embargo, era poco probable que eso ocurra. Uno de los nobles le comentó a Philip sobre el grano que transporta el reino hechicero hacia el reino para ser almacenado allí, y que teniendo esas grandes reservas, era poco probable que los precios aumenten desmedidamente. Philip estaba atónito por la noticia, pero había otro rumor aún más increíble. En Errantel, existe un almacén en donde depositan todos los alimentos de la ciudad, el cual está bajo el efecto del hechizo conservar, un hechizo muy práctico que aparentemente provenía de un ítem mágico. Normalmente, las grandes cantidades de alimento se pudrirían, pero gracias a eso, se conserva todo perfectamente. Por más que el reino hechicero sea una pequeña nación en cuanto a territorio, poseían esas grandes cantidades de alimento gracias a la mano de obra barata, los no muertos. Philip no pudo evitar sentirse furioso. El rey hechicero podía lograr fácilmente lo que él no podía lograr sin importar cuánto lo intentara. El rey hechicero también merecía todo el dolor que él tuvo que sufrir. Sin embargo, su sorpresa no paraba de crecer luego de enterarse de que el reino hechicero también estaba enviando alimentos al reino santo por el conflicto reciente con Yaldavout. Esto lo supieron ya que una caravana fue vista cerca del territorio de uno de los varones. Era difícil pensar que podían enviar todos esos alimentos y a la vez seguir teniendo grandes cantidades almacenadas. Si esto seguía así, era en vano esperar que una condición climática estropee la cosecha para subir los precios. En cambio, en palabras de uno de los varones, si el suministro de granos del reino hechicero desapareciese repentinamente, entonces las cosas podrían ser más favorables para ellos. Al escuchar este comentario, Philip tuvo una magnífica idea. El hecho de que desapareciera el suministro de alimentos del reino hechicero podía ser muy favorable para él, eso era obvio. Pero, ¿y si realmente podía hacer que esto sucediera? ¿Cómo podría hacerlo? Simplemente no podía colarse en sus campos y quemar sus cultivos. Pero, ¿qué pasaría si robaba el grano? En el momento en que Philip pensó en esta solución, sintió como si un rayo acabara de golpear su cuerpo. Tomar la propiedad de un país extranjero por la fuerza es muy peligroso, y Philip no cuenta con la fuerza militar suficiente. Pero de lograrlo, sería un movimiento brillante, ya que después de todo, ellos son sus enemigos. De esa manera, él podría ganarse el apoyo de la clase dominante del reino, e incluso ser promovido a una posición más importante. Y la cereza del pastel, sería que también podía vender el grano robado del reino hechicero. Era un plan tan perfecto, que no podía mejorarse. Al no contar con soldados, no tendrá otra opción que armar a los aldeanos, y luego, pagarles con parte del grano robado. Y en lugar de movilizar los grandes distancias para llevar a cabo el golpe, simplemente irán al lugar en donde fueron vistos por uno de los varones. Ahora que lo tenía claro, decidió hablar con ellos para contarles de su plan. Luego de eso, Philip se retiró para comenzar con los preparativos. Los dos varones, ahora que estaban solos, sintieron gran preocupación por el plan de Philip. No confiaban en él en absoluto. Alguien así de idiota al mando de la facción, sería terrible. Sus miembros solo estaban allí para capitalizar su estatus como nobles, y no tenían absolutamente ningún interés en desarrollar sus tierras. Ellos dos eran conscientes de que son nobles completamente ordinarios, pero la mayoría eran distintos. Se les había subido el poder a la cabeza, y solo pensaban en los beneficios a corto plazo. Dejar de lado las pequeñas ganancias y enfocarse en las ganancias a largo plazo, debería haber sido de sentido común. Era por eso, que pensar en robar el grano a la caravana del reino hechicero, era evidencia de que sufría de un daño cerebral severo. Nadie es tan estúpido para no entender que es un movimiento extremadamente peligroso, y es por eso que piensan que quizá tenga algo más en mente detrás de todo, y solo es una cortina para tapar sus verdaderas intenciones. El ataque se realizará en territorio de uno de ellos dos. Por lo tanto, quizá, Philip estaba pensando en utilizarlos como motivos expiatorios, y quedarse con todo para sí mismo. Al menos, lo mejor que podían hacer era no dejar a nadie con vida de la caravana, para que no sepan quién los había atacado. En caso de verse involucrados, ellos dirán que estaban allí para solucionar otro problema, y que intentaron ayudar a la caravana del reino hechicero. De alguna forma u otra, ellos se verían beneficiados con este asunto, y hasta incluso, dejarán de depositar granos en el reino, lo que también favorecería sus bolsillos. No vale la pena para ellos ayudar a este idiota, pero al menos, le servirá para quitar del medio de la facción a Hilma, y, por ende, también a ocho dedos, con quienes no quieren tener relación alguna en absoluto. Se habían unido a la facción para obtener oportunidades que de otro modo, no estarían disponibles para ellos si se hubieran unido a una facción mejor. Sin embargo, nunca esperaron que Ocho Dedos designara a tal imbécil para su posición de liderazgo. A fin de cuentas, parecía que unirse a esta facción fue un error. De todos modos, estaban decididos en llevar a cabo este plan. Después de todo, ellos creían que el reino hechicero es un país puramente habitado por no muertos, y que, al ser una ciudad pequeña, no tienen los recursos suficientes para atacar al reino, y mucho menos con criaturas que sirven solamente para la agricultura. Días más tarde, Philip finalmente había llegado a su destino. Un tramo de carretera en el territorio del varón Delvin. Había guiado a sus soldados en una marcha, comenzando desde el día anterior y acampando durante la noche hasta el lugar del ataque. Según su información, la caravana del reino hechicero estaría pasando por este lugar. Más que soldados, eran aldeanos. En total, había logrado reunir a 50 de ellos. No muchos respondieron a su llamado, ya que la mayoría ya había cumplido con su servicio militar obligatorio. Esto era algo que lo irritaba mucho. A pesar de que era algo que beneficiaría a todos, se daban el lujo de ignorarlo. En fin, solamente eran unos tontos ignorantes que no lo comprendían, aunque sentía que debían ser guiados por un genio como él. Al final, a los que pudo reunir, les pagó por adelantado con el dinero que le había pedido prestado a Gilma. A pesar de que eran simples aldeanos, Philip sintió una emoción indescriptible disfrutando de la mirada de sus soldados. Este era su primer ejército. Tenía el presentimiento de que una historia heroica estaba a punto de comenzar. En contraste con esto, sus hombres se mostraban algo preocupados, ya que solo cargaban con palas, palos y herramientas para utilizar como armas. Philip intentó convencerlos de que todo irá bien, pero los soldados no estaban muy convencidos de ello. En ese momento, dos hombres con armaduras y cascos que cubrían por completo sus rostros, llegaron galopando hasta él. Probablemente se trataba de los varones Telvin y Rockerson. De hecho, sus atuendos eran tan pobres que no había duda de que eran ellos. La armadura de Philip no se comparaba con la de ellos. Los hombres estaban posicionados en sus lugares junto con sus propias fuerzas, las cuales eran de 75 soldados cada uno. Junto con la gente que había reunido Philip, tenían un buen número de hombres. Ya estaba todo dicho. Utilizarán una formación llamada ala de grulla. Philip y sus hombres deben atacar por el frente, mientras que serán flanqueados por los soldados de los varones. Y por si acaso, huirán hacia el flanco izquierdo. Aunque él poseía una excelente armadura que le había otorgado Gilma, los varones le pidieron repetidas veces que no debía confiarse y no bajar la guardia. Aunque le molestó las repetidas sugerencias, las aceptó con una sonrisa llena de superioridad. Estaba todo listo, solo debían esperar la caravana. Philip se sentó en el suelo, que era el gran camino pavimentado que usaban para comerciar, mientras pensaba en lo temerosos que se veían sus soldados. Un vasto sindicato criminal conocido como los Ocho Dedos acechaba en las sombras del reino. Existían ocho divisiones dentro del sindicato. Una de ellas era la división de contrabando. Un comerciante llamado Christopher Olson era miembro de dicha división. Sus palabras tuvieron bastante peso en la principal ruta comercial, que conecta la capital real con el lado oeste del reino. Luego del alboroto que provocó Yaldavout, sus almacenes fueron completamente saqueados. Se necesitaba mucho tiempo y dinero para recuperar las pérdidas, por lo que consideró pedir prestado dinero de los fondos de Ocho Dedos, aún sabiendo los riesgos que esto conlleva. Para pedir dinero prestado, tuvo una reunión con los líderes de las divisiones, lo que lo sorprendió en gran medida. Tales personas importantes le habían dado un trabajo en el acto, transportar el grano del reino hechicero. En este momento, se encontraba en dicha caravana transportando el grano, junto al líder de la división mercenaria. Un hombre joven, robusto y fuerte. La caravana contaba con la seguridad de 24 personas en total, todos los cuales fueron empleados por Ocho Dedos, y, como el propio Christopher, pertenecían a la división de contrabando. Aunque eran miembros del mismo departamento, ellos no dejaban de ser mercenarios. Sin embargo, sus servicios eran mejor pagados. Mercenarios comunes huirían ante cualquier circunstancia adversa, pero ellos no podían hacerlo, ya que significaba perjudicar a sus superiores, y serían perseguidos hasta la muerte por ellos. Estos mercenarios parecían ser bastante capaces. No obstante, él pensó en contratar adicionalmente a más mercenarios, pero a fin de cuentas, no lo hizo. Ir en contra de las órdenes sería muy peligroso. Para él hubiera sido genial si pudiera pedir prestado a un miembro de Seis Brazos, el grupo de seguridad de Ocho Dedos. Pero claro, eso era imposible. Se dijo que Seis Brazos, incluido su líder Cero, fueron exterminados en un conflicto con la familia real justo antes del ataque de Shaldavout. El responsable directo de esta derrota fue atribuido a Brain Anglaus, aunque también contó con la ayuda de las aventureras de rango adamantita Blue Rose. A pesar de esta contundente derrota, y luego también el ataque de Shaldavout, la organización interna de Ocho Dedos había mejorado sustancialmente. En contraste a como eran en el pasado, ahora estaban siendo tan cooperativos entre sí que era casi asqueroso pensar en ello. Como resultado, el negocio se expandió y las ganancias ilegales también crecieron. Christopher frunció el seño luego de que el líder dejara salir sus flatulencias. Sin embargo, compartirán un largo viaje hasta la ciudad portuaria de Rerrobel, y quejarse de esto solo hará más incómoda la relación. Desde allí, se transportará en barco la carga hasta el Reino Santo. El líder mercenario parecía muy relajado, por lo que Christopher intuyó que no temía sufrir ningún ataque. Esto se debía a que portaban la bandera del Reino Hechicero. Solamente los aldeanos ignorantes atacarían una caravana así. Por lo tanto, en caso de cruzarse con mercenarios, ellos no los atacarían al ver la bandera. Las conspiraciones o tácticas nacionales del Reino u otros países vecinos son más preocupantes. Probablemente estén bajo una amenaza mayor de recibir un ataque de esas fuentes. La caravana se estaba acercando al bosque. Podían utilizar ese punto como referencia para estimar su ubicación. Y según los cálculos de Christopher, iban a un ritmo excelente. Solo tenían que pasar por este bosque, y luego podían tomar un descanso como estaba planeado. Este no era un bosque salvaje, ya que mostraba signos de estar bien mantenido por los humanos, por lo que no deberían tardar demasiado en atravesarlo. Dentro del carruaje, se empezó a escuchar el sonido de caballos galopando a toda velocidad, y el carruaje comenzó a disminuir su velocidad. Dos hombres subordinados del líder mercenario se acercaron informando el avistamiento de un gran grupo de aldeanos que cargaban herramientas de campo. En total, eran alrededor de unos 50. Tampoco poseían armaduras ni armas. La mayoría solo llevaban asadas de madera con ellos. Quizá deberían enviar a alguien para dispersarlos, pero este lugar está bien mantenido por los humanos con el fin de criar cerdos allí. Por lo tanto, si los dispersaban, pensarían que lo hacían para robarles los cerdos, y rápidamente se difundiría el rumor de que el reino hechicero es un ladrón de cerdos. Hasta ahora, la bandera del reino hechicero les fue beneficiosa, pero en este momento los ponía en desventaja. Christopher conocía al noble dueño de estas tierras, y aunque era muy joven, pudo notar que tenía un futuro brillante por delante. Y por lo que podía recordar, no había muchos aldeanos en sus dominios con tanta hambre como para atacar una caravana del reino hechicero. Este hombre era muy diferente al otro noble que le fue presentado por Gilma. Incluso sería muy difícil encontrar a alguien peor que ese sujeto. Había posibilidades de que esto sea un cebo, y que en realidad haya más soldados esperando para emboscarlos. En ese caso, debían asegurarse, y para ello, enviaron a un explorador. Luego de unos minutos, regresó informando que no encontró a nadie más oculto en los alrededores. Dicho eso, llegaron a la conclusión de que realmente están allí para el trabajo agrícola, y continuaron su camino. Sin embargo, no pasaron ni cinco minutos antes de que el carruaje se detuviera nuevamente. Los aldeanos habían bloqueado el camino. Con todas las medidas preventivas, Christopher fue escoltado por los mercenarios hasta el grupo de aldeanos. Justo cuando Christopher les advirtió que se aparten del camino, ya que de lo contrario se verían obligados a atacarlos, un hombre con armadura exquisita salió del bosque. Y como no llevaba un yelmo, Christopher pudo reconocerlo de inmediato. Rápidamente, el hombre les dice que, por el bien del reino, no podía permitir que la caravana avance, y que se encontraban allí por la carga que llevaban. Christopher estaba perplejo desde lo más profundo de su corazón, y no encontraba la razón de esta actitud. Sin embargo, no pretendía perder el tiempo con el idiota de Philip, y estuvo a punto de ordenar que los maten a todos. Pero cuando recordó que este noble cuenta con el respaldo de Gilma, y que aunque era un imbécil, le habían dicho que todavía podían usarlo a su favor. Era por eso que dudaba en atacar a un valioso peón de los ocho dedos. Aún así, no entendía cómo un noble local estaba llevando a cabo este ataque. No había nadie tan tonto como para atacar una caravana que llevaba la bandera del reino hechicero. Al menos, podría haber usado el yelmo para encubrir su identidad, o quizá, su intención sea que sepan de quién se trataba. Fue en ese momento en que Christopher dedujo que era un impostor que estaba usando alguna clase de magia de ilusión para hacerse pasar por Philip para poder inculparlo. Incluso, también podría tratarse de una confabulación de ocho dedos para librarse de Christopher y los mercenarios, al culparlos de matar a un noble del reino. Y de esa manera, también llevar a la guerra al reino hechicero y al reino. Tras la confirmación de Philip, luego de preguntarle si no los perseguirán si le entregaba la carga pacíficamente, Christopher ordena dejar los vagones y retirarse de inmediato del lugar. Por supuesto que el líder mercenario no podía dejar de sorprenderse por esta decisión, ni tampoco comprendía el motivo de hacerlo sin al menos luchar con ellos. Sin embargo, no tuvo otra opción más que obedecer. Aunque tendría que disculparse con el comerciante marítimo que lo estaba esperando, era imperativo que regresara a la capital para comentarle a Hilma sobre esto. Christopher sabía desde el fondo de su corazón que no había una salida fácil para esta situación. Philip estaba sorprendido de que los comerciantes hayan retrocedido sin siquiera desenvainar sus espadas. Quizá sabían a quién se enfrentaban. Había numerosos vagones como botín de guerra. De un vistazo al interior y todos estaban repletos de granos. Fue decepcionante que fuera solo comida. Philip quería tomar algo como trofeo para conmemorar su gran logro, pero el grano no pudo cumplir ese propósito. Philip miró por encima de los vagones de carga que eran su premio y recordó que se habían llevado los caballos, por lo que no tenía forma de moverlos. Por supuesto, Philip les había ordenado que dejaran los caballos, pero alguien que parecía dirigir al grupo de mercenarios había rechazado su orden. Philip examinó su botín y su mirada cayó sobre la bandera del reino hechicero. Ese podría ser su trofeo. Él sería el primero en capturar una bandera del reino hechicero, el país que había derrotado al poderoso ejército de 200.000 soldados del reino. Tras esto, llegó a la brillante conclusión de que es realmente alguien con habilidades excepcionales. Esto lo hizo extremadamente feliz. Después de ese pensamiento, Philip dejó caer la bandera y comenzó a pisotearla. La imagen de la bandera del reino hechicero manchada con tierra llenó su corazón de emoción. Esto era algo que nadie más en el reino pudiera lograr más que él. Ahora solo restaba planear cómo mover tal cantidad de alimento. Y justo entonces, de entre el bosque, llegaron los dos nobles amigos de Philip y se sorprendieron de que haya logrado obtener este cargamento sin siquiera haber derramado una gota de sangre. Por otro lado, ahora debían dividir las ganancias. Sin embargo, Philip se sentía molesto de compartirlo con ellos que solamente habían movilizado a sus aldeanos. No obstante, al ofrecerles una parte del premio, ellos se negaron por el mismo motivo, por no haber hecho nada. Permitieron que Philip se quedara con todo e incluso con los vagones. Sin entender la razón de esto, aceptó la solicitud sin problemas. Philip se sintió feliz de quedarse con todo para él. Para movilizar la carga, pidió prestado a los nobles algunos caballos, aunque luego debía devolverlos ya que eran caballos de granja. Por último, le sugirieron que debía quitar todas las banderas del reino hechicero para evitar llamar la atención. Luego de eso, ambos se retiraron. Todo esto era la prueba de su victoria, tan brillante como su futuro. Lo que ahora descansa debajo del pie de Philip, la bandera del reino hechicero, era una representación de la eventual caída de ese país. Ainz estaba caminando con orgullo por las calles de Errantel en compañía de Momon. No hace falta decir que en realidad era Pandora. La que seguía silenciosamente a esos dos para vigilar sus espaldas, era Nave, Narver Algama. Aunque parecía que no tenían guardaespaldas, en realidad, múltiples Hanzos estaban ocultos a su alrededor. Es importante tener en cuenta que estos tres caminaban por las calles de la ciudad sin ningún objetivo en mente. No obstante, a través de esta procesión con Momon y Nave, Ainz pudo demostrar varias cosas diferentes a la multitud. Lo más importante fue validar el hecho de que Ainz todavía estaba trabajando junto con Momon, por lo que no sería apropiado excluir a Narveral de esta operación. Si no lo hubieran traído, comenzarían a circular rumores de que Momon ya fue asesinado por el rey hechicero, y que en realidad solamente era un no muerto con su armadura. A pesar de que ya había pasado mucho tiempo desde que Ainz se convirtió en el gobernante de Errantel, muchos de los ciudadanos aún lo veían con temor. De todos modos, las cosas en la ciudad iban avanzando muy bien, y cada vez había más razas de semi-humanos conviviendo con los humanos. Aunque esto no se debió a ninguna política especial que Ainz había implementado. Después de todo, quien había estado haciendo esfuerzos en estos asuntos fue Albedo. Él se sentía orgulloso de este hecho. Esto significaba que sus planes para unificar las diferentes razas progresaban a un ritmo constante. Ainz deseaba unirlos a todos con algo en común. Tenían la intención de celebrar algún tipo de evento para atraer turistas y aumentar sus ingresos a través de ellos. Sin embargo, este mundo era muy poco festivo en general. Aunque una arena de gladiadores como la del imperio no sería tan mala idea, Ainz quería algo que no se hubiera hecho antes, algo realmente especial. Si fuera a celebrar un gran evento, seguramente impulsaría la unidad racial. Si las personas tuvieran algo en común de qué hablar, seguramente les sería más fácil llevarse bien. Quizá algún tipo de deporte, como el fútbol o el béisbol. Por otro lado, el reino hechicero era un país muy seguro. Las tasas de criminalidad eran muy bajas, casi nulas. Esto no se debía a ninguna ley en especial, sino al miedo de las personas de convertirse en no muertos sirvientes de Ainz. Sin embargo, este malentendido se resolvió luego de un tiempo. Y era por eso que Ainz podía ver cómo poco a poco la gente se desenvolvía naturalmente con los semi-humanos sin temor alguno. Incluso, el gremio de aventureros había comenzado a aceptar semi-humanos. El impulso principal para este cambio fue el hecho de que todo el trabajo doméstico ahora era manejado por los muertos vivientes. Ainz y el resto ya estaban en sus niveles máximos, por lo que era necesario planificar contra aquellos que eran más débiles que ellos y, por lo tanto, tenían el potencial de fortalecerse. Como parte de esos planes, no podían permitir que su propia gente lograra superioridad en experiencia sobre ellos. Los débiles deberían seguir siendo débiles. Al mismo tiempo, tenían que asegurarse de que la supremacía de su país en general se mantenga contra sus países vecinos. Quizás, Albedo era la única que podía mantener ese delicado equilibrio. Para esto, necesitaban espías capaces de obtener información de alto secreto. Podían recurrir a la creación de monstruos capaces, cuyo gasto de monedas de oro de Yggdrasil es muy elevado, o arriesgarse a utilizar criaturas de niveles más bajos, aún sabiendo que hay muchas probabilidades de que sean descubiertos. Por otro lado, Ainz piensa que también podrían utilizar humanos para dicho propósito. En ese entonces, Nave se dirige a él como Ainzama para consultarle sobre el progreso del entrenamiento de esos espías, y Ainz rápidamente pide que no lo nombre de esa manera, ni tampoco tocar ese tipo de asuntos, ya que todos saben que ella en realidad es la compañera de Momon. Era mejor no hacer sugerencias a Ainz directamente y discutir estos asuntos dentro de Nazarick, y evitar esos temas completamente cuando estaban afuera. Tras esto, Nave se disculpó profundamente. Ainz sintió pena por ella, y le respondió en un tono que solo ellos podrían escuchar. Ainz recientemente adquirió espías humanos, su líder es una mujer llamada Tyra. Se le prestó un hanzo para que los entrenara, aunque le parecía que los asesinos de ocho filos eran más fuertes. Esto era como una inversión a futuro. Luego de eso, el trío siguió caminando en silencio por la ciudad. Se cruzaron con varios equipos de patrulla compuestos por no muertos, como caballeros, magos, guerreros, sacerdotes y asesinos de la muerte. Los asesinos de la muerte eran muy fuertes, pero no servían como espías, y por eso Ainz no optó por ellos. En cuanto a la exportación de no muertos, ellos lo estaban haciendo con esqueletos débiles, cuyos precios de alquiler eran mucho más bajos en comparación con los más fuertes, aunque la mano de obra barata era lo más requerido. En consecuencia, la cantidad de muertos vivientes alrededor del nivel de un caballero de la muerte que habían exportado era mínima. Era un desperdicio no usar su habilidad diaria de crear no muertos, por lo que Ainz había estado utilizándola a diario, hasta llegar al punto de que se convirtieron en una molestia para él. De todos modos, el imperio alquiló una enorme cantidad de caballeros de la muerte. Quizá deberían negociar estos no muertos directamente con las demás naciones. Ya que era incómodo caminar en silencio, y que además la gente debía ver que llevaban una buena relación, Ainz decide hablar con Nave, ya que prefiere hacerlo con ella, antes que hacerlo con Pandora. El asunto del que estaban conversando era el orfanato de Yuri, aunque le respondió que aún no ha estado allí, y la conversación finalizó rápidamente. El rey hechicero pensó que quizá una visita al orfanato sería lo ideal. Después de todo, le habían dejado la completa responsabilidad a Yuri, y Ainz no estaba al tanto de nada. Luego de que estuvieron de acuerdo en dirigirse al orfanato, Ainz recibe un mensaje de Entoma. Instintivamente, tuvo un mal presentimiento. La solicitud, como había esperado, era que volviera a Nazarick de inmediato. Después de responder que lo haría, Ainz le ordenó a Narveral que también llevara al resto de las sirvientas a Nazarick. Abrió un portal y regresó junto con los Hansos. Luego de ser recibido por Solution, se teletransportó al décimo piso con el anillo de Ainz o Algon que ella le devolvió. Las habitaciones que eran importantes habían sido marcadas para poder teletransportarse directamente con el anillo. No era lo mismo para las habitaciones normales. Este podría ser el único defecto del anillo, y ya no les era posible modificar sus funciones. Una vez que caminó hasta la habitación donde Albedo lo esperaba firmemente en la puerta, ella le dio una cálida bienvenida e ingresaron. Los guardianes de piso ya se habían reunido en esta sala y todos se inclinaron hacia el trono. Ainz examinó a los guardianes arrodillados frente a él. Cada guardián de piso había tenido sus propios deberes en el pasado, pero recientemente el alcance de su trabajo había aumentado por un amplio margen, y así las responsabilidades de cada guardián de piso crecieron con el tiempo. Por eso, había planes para trasladar algunas de esas responsabilidades a los guardianes de área. Pero, por sobre todo, quien había aumentado enormemente su carga de trabajo era la supervisora de los guardianes Albedo. Luego de caminar dignamente por la habitación, tomó asiento frente a ellos, y luego de todas las formalidades de bienvenida, les pidió que levantaran sus profundamente agachadas cabezas. A pesar de que a Satoru Suzuki no le gustaban este tipo de cosas, se había acostumbrado y creía que los NPCs creados por sus amigos habían crecido más allá de ser simples NPCs. Aunque en su mundo no los tuvo, él los consideraba como sus hijos. Después de dejar de lado estos pensamientos, le pidió a Albedo que le diga la razón de esta reunión. Cuando ella le informó que el grano que transportaban hacia el Reino Santo había sido saqueado, no dio demasiados detalles de quién lo había hecho. Eso era algo que iba totalmente en contra de sus informes habituales, donde especificaba cada detalle. Ainz podía ver que el reino hasta ahora hizo todo lo posible para evitar una guerra, pero esto iba en contra de ese razonamiento. O quizá los ocho dedos eligieron traicionarlos. Tras estas palabras, Albedo bajó la cabeza y miraba a Ainz de reojo como un cachorro asustado, desviando la mirada de inmediato. Una actitud sumamente inusual en ella. De hecho, era la primera vez que la veía de esa forma. Ainz llegó a pensar que quizá él había cometido un grave error y ella estaba así por tener que marcarle sus propios errores. Sin embargo, él les había dicho que en muchas ocasiones los pondría a prueba y cometería errores adrede, así que no podría hacer eso. Dejó de lado estas inquietudes y le dijo a Albedo que no se preocupara por lo que tenía en mente y que le cuente lo sucedido. Ellos debían usar a un tonto con el fin de obtener el control del reino. Y ese mismo imbécil fue el responsable de este incidente. Tanto a entender que posiblemente este era un movimiento de los nobles del reino. Sin embargo, no lograba comprender del todo su propósito. Para comprender mejor esto, Albedo pide a Shaltjar que trajera un atestigo. Acompañada por dos caballeros de la muerte, ingresó a la habitación una mujer extremadamente delgada y en mal estado. Sus ojos, inyectados en sangre, se movieron sin control como una pequeña criatura aterrorizada. Ainz recordaba haberla visto antes, pero no pudo recordar su nombre. Luego de que la llevaran frente a él, se arrodilló con un movimiento muy suave y elegante que dejó sorprendido al rey hechicero. Y luego de que le dijera su nombre, Gilmas Igneus, Ainz comenzó a recordar todo. Era una de las líderes de ocho dedos. Gilma, quien no había levantado la cabeza ni una sola vez, gritó cuando su frente se frotó contra el suelo, que ella no tuvo absolutamente nada que ver con este robo y que no tenía intenciones de desobedecerlos. Era fácil para Ainz determinar si la mujer mentía y suponía que Albedo ya se había encargado de esto. Pero ya que Albedo no le informó nada sobre este asunto, decidió encargarse él mismo. Y para cerciorarse, utilizó dominar. Luego de hacerle varias preguntas sobre el robo y si tenía intenciones de traicionarlos, ella negó todo con gran fuerza. Ainz comprendió que decía la verdad y la liberó del hechizo, declarando que ella no es culpable por este delito, a pesar de que Albedo pensaba que debía ser castigada, ya que el idiota era su subordinado. Gilma le había dejado en claro a Philip que debía informarle sobre cada decisión que tomara antes de hacer cualquier movimiento, y hasta había designado a un subordinado para que lo vigilara de cerca. Albedo no se opuso, ya que comprendió que Gilma había cumplido con sus deberes, por lo que era demasiado cruel que tomara toda la responsabilidad de este hecho. En palabras de Ainz, si se basaran en ese criterio, Albedo estaba a cargo de Gilma y Ainz a cargo de Albedo. Por ende, la responsabilidad final recaería en él. Por supuesto que nadie de ellos permitiría tal cosa. Gilma había actuado acorde a lo que le habían asignado y lo había hecho bien. Este era su primer error. La primera vez que ocurre un error es porque todos cometen errores. La segunda vez sería el resultado del descuido. La tercera vez debería haber sido evitable, y la cuarta vez es la que indica la incompetencia de uno. Luego de esto, Ainz se dirige a Gilma por su nombre, y ella bajó tanto la cabeza que la impactó audiblemente contra el suelo. Incluso Ainz sintió el dolor del impacto. El rey hechicero le pidió que, para evitar nuevos problemas en el futuro, debía trabajar aún más duro en medidas preventivas y debía consultarla siempre con Albedo y esperar su aprobación. Ese será su castigo. Luego de asentir vigorosamente, Gilma frotó su cabeza contra el suelo como si estuviera tratando de bajarla aún más. Tras esto, Ainz pidió a cada uno de sus subordinados que dieran su punto de vista o si estaban en desacuerdo con su decisión, pero ninguno se opuso y entendieron su juicio. Una vez dicho todo, faltaba aclarar que debía entregar sus planes en los próximos días, y ella agradeció profundamente desde su corazón el juicio misericordioso de su señor, jurando servirle fielmente. La casi repugnante pasión de Gilma le recordó a la chica que había conocido en el pasado con ojos de aspecto aterrador. Ahora que todo estaba aclarado, Shaltjar llevó de regreso a Gilma. Una vez que Shaltjar regresó, Ainz habló. Supuso que esa no era la única razón por la que estaban reunidos, y efectivamente, Albedo lo confirmó. Primero que nada, debían comprender con qué propósito ese tonto tomó sus acciones o si alguien lo estaba manipulando como parte de un complot. Dependiendo de las respuestas a estas preguntas, deberían revisar sus planes contra el reino. Hasta ahora, la estrategia contra el reino había sido la del palo y la zanahoria. Ya que Mare, Aura, Kokyutos y Shaltjar no estaban al tanto de esta estrategia, Albedo comenzó a explicarla. La estrategia del palo y la zanahoria, que se usó para preparar al reino para una toma de control, era en esencia un plan para desestabilizar al reino desde el interior, hasta el punto en que una parte de los ciudadanos del reino esperaría activamente intervención extranjera pacífica por parte del reino hechicero. El plan comenzó a sonar más y más como lo habían hecho en el reino santo, y quizás esto pasó porque Demiurk también estuvo involucrado en el proceso de planificación. Era una estrategia que dependía de conflictos internos y, por lo tanto, causaría una pérdida masiva de vidas al principio. Aparentemente, este plan había sido formulado por alguien dentro del reino y Albedo y Demiurk solo habían hecho ligeras modificaciones al plan original. Ese noble idiota era un elemento crucial de esta estrategia. Estaba destinado a comenzar una revolución y, en conjunto con los conflictos internos iniciados por su escasez de granos, el reino se vería obligado a solicitar ayuda del reino hechicero. Sin embargo, ese no era el único método. Solo tenían que crear una razón para que el reino hechicero interviniera en los asuntos del reino. Esto significaba que para Ainz, todo seguía yendo según lo planeado. El incidente causado por ese imbécil fue justificación más que suficiente para que el reino hechicero se involucrara. Sin embargo, parecía que Albedo y Demiurk estaban un poco preocupados por su situación actual. Tenía que haber algo que Ainz no estaba teniendo en cuenta. El noble probablemente esté bajo el control de alguien con un intelecto mayor al de ellos. Y de ser el caso, había que ser muy cautelosos. Sin embargo, aunque Albedo lo cree poco improbable, Ainz piensa que también pudo ser una imprudencia de parte del idiota. Era probable, pero también resultaba poco creíble que alguien sea tan imbécil como para llevar a cabo una acción como esa en contra del reino hechicero. Luego de esto, Ainz le permitió a los guardianes de piso debatir entre ellos las posibles teorías sobre lo ocurrido. Y finalmente, Shaltear dijo algo sensato. Incluso si ese noble idiota estaba siendo manipulado para hacer lo que hizo, sus acciones constituían un ataque contra el reino hechicero. Y si es así, el reino hechicero debería usar eso como casus belli para invadir al reino. Tanto Albedo como Demiurk estuvieron de acuerdo. Si solamente optaban por castigarlo, así sea, severa o levemente, el reino hechicero se vería menospreciado. Por lo tanto, debían darle el castigo apropiado y destruirlos. Sin embargo, en palabras de Demiurk, Ainz dijo una vez que gobernar una nación en ruinas sería malo para su reputación y que tampoco tiene interés en pararse sobre una pila de escombros. En respuesta, Ainz tenía dos dudas en mente. Primero, ¿alguna vez dijo algo así? Y segundo, ¿por qué confiaban en él si ni siquiera podía recordar lo que dijo hace una semana? Pero si Demiurk lo decía, entonces realmente Ainz lo había dicho. Ainz demostró agradecimiento fingiendo que recordaba sus propias palabras y los demás guardianes de piso también dijeron recordar sus dichos. Había pasado mucho tiempo desde que llegó a este mundo como el Ser Supremo de Nazarick. Ya deberían haber visto a través de su disfraz de Ser Supremo. Ya deberían haber visto la naturaleza inútil de Satoru. La conversación continuó mientras Ainz estaba pensando en esto. De acuerdo con los deseos de Ainz, no podían destruir al reino, pero tampoco podían dejarlo sin castigo. Ainz sentía un gran sentimiento de culpa por el hecho de que sus palabras tengan tanta importancia en sus mentes. Y lo mejor era mantener la boca cerrada, pero no podía evitar preguntar si el plan había fallado esta vez o si lo estaban abandonando. Demiurk miró a Ainz con una expresión desconcertada. Había visto esa expresión innumerables veces. Él intentaba descubrir el verdadero significado detrás de sus palabras. Eso era incorrecto, no había ningún mensaje oculto. Verdaderamente, Demiurk necesita relajarse un poco. Fue lo que pensó Ainz. De pronto, Demiurk comenzó a sacar deducciones de los planes de Ainz, diciendo que tenía las mismas intenciones que tuvo con el imperio. Luego, Albedo abrió enormemente sus ojos, entendiendo también esto. Ainz se sintió aterrado, no tenía idea de lo que estaban deduciendo. La conversación siguió ese curso. Ellos solo lo seguían alabando por su gran intelecto, y luego declararon que ahora que tenían el permiso de su amo, podían darle el castigo más miserable al reino. Ainz estaba completamente desconcertado. ¿Cómo es que llegaron a esa conclusión? Él no lo sabía. Albedo y Demiurk hablaron al unísono. El imperio, quien se ha rendido inmediatamente ante Ainz Sama, recibió la zanahoria. El reino, quien no se ha rendido, recibirá el palo. Al hacerlo, enviaremos un mensaje a todos los demás. Zanahoria y palo, la gente de este mundo, debe elegir lo que quieren. Gilma fue arrojada violentamente, de vuelta de donde la recogieron. El portal que la había transportado ya había desaparecido cuando ella se dio vuelta para mirar. Finalmente se calmó y suspiró profundamente. Sus compañeros corrieron hacia ella. Había otros tres en la habitación, incluido Oscars. Todos mostraban gran preocupación por ella y su bienestar. Creían que quizá le habían hecho eso o algo igualmente horrible. Pero para su gran sorpresa, no le habían hecho eso ni ningún tipo de daño. Nadie podía creer sus palabras. Cuando Gilma dijo que también pudo ver a su majestad, el rey hechicero, sus ojos se convirtieron en una catarata de lágrimas. El solo hecho de nombrarlo hacía que todos sientan un miedo aterrador y se alegraban de que ella haya salido de esa situación sin ningún rasguño. Nadie de ellos había visto por demasiado tiempo el rostro del rey hechicero, ya que no se los permitían. Y según los relatos, incluida Gilma, habían llegado a la conclusión de que era la personificación del mal que usa métodos de tortura inimaginables. Sin embargo, Gilma fue contundente al explicar que su majestad fue verdaderamente razonable, tolerante con sus fracasos y misericordioso con su decisión. De nuevo, ninguno de ellos podía creer lo que escuchaban. De hecho, solo unos minutos atrás, la misma Gilma no lo hubiera creído si alguien más se lo decía. Todos creían que quizá estaba rota por dentro, o que le habían lanzado un hechizo de control mental, pero ella no hizo caso a sus palabras. Gilma no tenía esperanzas de volver sana y salva, pero logró hacerlo gracias a su majestad. Sus amigos creían que tal vez estaba aplicando la zanahoria y el palo, y aunque ella también lo había dicho, Gilma no creía que ese fuera el caso. Gilma podía distinguir los pensamientos internos de una persona por las fluctuaciones en su voz, sus expresiones y sus decisiones. Aunque era muy difícil leer los pensamientos del rey hechicero por su condición física, ella no creía que estuviese actuando. Gilma, quien ha sido testigo de innumerables tipos de hombres por ser una prostituta de clase alta, tenía una comprensión sobre las personas mucho mejor que sus compañeros. Era por eso que esperaban que ella les dijera qué tipo de hombre pensaba que era el rey hechicero. Si ella tuviera que describirlo con una sola palabra, sería magnánimo. Piensa profundamente para definir su propio juicio, pero tiene la flexibilidad de considerar las opiniones de sus súbditos y adoptarlas si le parecen buenas. Tampoco parece que le guste hacer sufrir a la gente, pero a su vez seguramente sea capaz de tomar las decisiones más frías para dar castigos adecuados. Ellos no sabían cuándo les llegaría ese destino infernal, pero como personas que habían vivido en constante temor, esto era la salvación. Lo que Gilma les estaba diciendo era que debían ser aún más leales que antes. En cambio, en contraste con su majestad, la primera ministra Albedo era completamente aterradora. Aunque el rey hechicero podría considerarse una figura compasiva, Albedo era alguien que veía a las personas como simples juguetes. Desde ahora en adelante, Gilma desea trabajar mucho más duro para que algún día puedan trabajar bajo el mando directo de su majestad y librarse de Albedo. Por otro lado, comenzó a buscar ayuda de varias fuentes para la tarea que le había encomendado el rey hechicero. En la capital del reino de Restais, en el palacio de Valencia, en una de las habitaciones, se encontraba Ramposa III, sentado en el centro de dicha habitación, en una mesa rectangular de reunión. Junto a él estaba el segundo príncipe Zanac y algunos cortesanos y ministros del reino. Después de confirmar que todos habían recibido los materiales que habían preparado, Zanac comenzó a hablar para tratar el tema que los reunía, la declaración de guerra que recibieron del reino hechicero. Lo que más preocupaba a Zanac era el juicio de su padre, o sea, que entendiera la gravedad de la situación. Probablemente le guarda rencor al rey hechicero por haber matado al capitán guerrero Gasev Estronov. Desde que recibió la noticia de su muerte, quedó muy afectado, y su ira estalló luego de que le explicaran que la resurrección no era posible. Desde entonces, su padre parecía haber envejecido bastante y había perdido toda motivación. Era por eso que temía que tomara la decisión incorrecta. Por lo tanto, él debía tomar las riendas del asunto. El documento en cuestión que habían recibido con la declaración de guerra, llevaba también los sellos de otros países. El mensajero que entregó la carta estaba esperando dentro del reino, ya que debía devolver una respuesta, por lo que no tenían demasiado tiempo para responder. Los sellos que se encontraban en el documento se trataban de los del reino hechicero, el imperio Bajarut, el reino dracónico, el reino santo de Roble y la nación enana. Pero además de esos, también había otro que llamó la atención del ministro de asuntos militares. Junto al sello del reino santo, se encontraba el de la persona que todos conocen como la predicadora sin rostro. Al parecer, el hombre no estaba al tanto de las costumbres del reino santo. Por lo general, cuando se aplica su sello nacional en un documento, su gran sacerdotisa también sella el de su templo. Esto debía ser algo similar a eso. Esto demostraba que su poder había crecido en muy poco tiempo, ya que, en la notificación de la coronación del rey santo, aún se encontraba el sello de su templo. Exceptuando a la teocracia y el estado del consejo, todos aprobaron esta decisión y se unieron a la denuncia hecha por el reino hechicero. Al menos, contaban con que el reino dracónico no participe en la guerra y que sean solamente respaldados por ellos en su decisión. En cuanto al robo de granos, se barajaron varias posibilidades. De entre ellas, que se podría tratar de una estratagema del reino hechicero. Aunque también, era posible que sea una conspiración del imperio para librarse de su estado vasallo y que los hombres que atacaron la caravana sean de ellos. De todas formas, esa hipótesis se descartó de inmediato, ya que era imposible que movilizaran a tanta gente entrando y saliendo del reino sin que nadie lo notase. De todos modos, estaban seguros de que se trataba de algún tipo de complot de alguien. Era impensado que un habitante del reino ataque una caravana que llevaba la bandera del reino hechicero. Se debería ser muy tonto para no entender eso. El único sospechoso aquí era el mismísimo reino hechicero. Sin embargo, Zanak ya había averiguado quién estaba detrás de todo esto. El varón Philip Dayton Liermon Serrat y sus sirvientes. No obstante, seguían creyendo que era improbable que el noble haya actuado por cuenta propia y que seguramente el reino hechicero usó sobre él encantar persona. Este hechizo deja a la víctima con el recuerdo de lo que sucedió cuando el hechizo fue lanzado. Por lo tanto, solo debían hablar con él para saber la verdad. Inmediatamente, el rey ordena que sea convocado y que en caso de que sea la verdad, debería ser protegido. Justo entonces, Zanak le dice a su padre que en caso contrario de lo que él supone o no, que deberían ofrecerle la cabeza de ese varón al reino hechicero para que sean perdonados. La mirada afilada de su padre le penetró el alma. A pesar de verse muy deteriorado, inspiraba un aura admirable. El razonamiento de Zanak se basaba en que, al entregar la cabeza del culpable de todo este hecho, podrían evitar una guerra que nunca podrían ganar, incluso si debían sacrificar a un noble inocente. Su padre dejó salir un largo suspiro luego de esto. Su discurso no era apto para el heredero del trono. Podría ser llamado débil a sus espaldas y perder la lealtad de algunos cortesanos debido a esto, pero Zanak creía que este era el único camino a través del cual el reino sobreviviría. El ministro de asuntos internos estuvo de acuerdo con la propuesta de Zanak, pero tenía algo más que añadir. Quizás lo mejor era que se convirtieran en vasallos del reino hechicero. Por supuesto que los demás cortesanos estuvieron en desacuerdo y lo trataron de traidor, pero él siguió viendo firmemente al rey, esperando su respuesta. Simplemente no podía tomar tal decisión. Estaría pisoteando todo el esfuerzo y la lealtad de todas las generaciones que han servido al reino. Y aunque su propuesta se podía tomar como un acto de traición, el rey agradeció su opinión. Entre otras tantas propuestas, surgió la idea de formar una alianza con otro país. Sin embargo, el reino en el pasado intentó formar una alianza con el estado del consejo, pero no tuvieron éxito. Ahora si supieran de la relación que tienen con el reino hechicero, tendrán menos posibilidades que antes. Por otra parte, pensaron en una estrategia que obliga al enemigo a retirarse. Para ello, deberían dirigir un gran ejército hacia Errantel y ocuparlo mientras sus tropas marchan hacia la capital. Por supuesto, necesitarían que la suerte esté de su lado y que el rey hechicero no esté en la ciudad. De lo contrario, todo esfuerzo sería en vano. Era por todo esto que Sanak quería que el varón sea llevado a juicio lo más pronto posible y cortarle la cabeza independientemente del resultado. Pero nuevamente, el rey se negó ya que tiene un mejor plan en su mente. Sanak pensó que su padre estaba mintiendo. Si tenía un plan, ya debería haberlo dicho. Se sintió decepcionado por su padre y contempló lo que debería hacer a continuación. Sanak sabía que no había otra cosa que hacer. No tenían posibilidades de ganar y debía cumplir con su plan como sea. Incluso, llegó a pensar en matar al noble de camino a la capital y luego atribuirle las responsabilidades. Su padre no podría decir nada si ese fuera el caso. De todos modos, Sanak ya había llegado a cierta conclusión en el momento en que se enteró del incidente. El grave crimen de usurpar el trono. Estaba muy cerca de heredarlo y hacer lo que ahora circulaba en su mente solo traería una pila de desventajas y problemas. Pero el futuro del reino estaba en juego si no lo hacía. Sanak esperaba que al menos pudiera recibir la aprobación de los nobles presentes. También era necesario que él pidiera los servicios de ese hombre a su hermana. Brain Anglaus era una parte indispensable de su plan. Si Brain estuviera allí, definitivamente tendría la ventaja en términos de fuerza. Sanak se sintió frustrado por tener que llegar a estos extremos y maldijo desde lo más profundo de su corazón la existencia del rey hechicero, quien lo arruinó todo. Justo entonces, alguien golpeó la puerta violentamente y Sanak tuvo una premonición. Esta era una reunión de suma importancia, y para interrumpirla debía ser algo igual de importante o más. Luego de la aprobación de Sanak, un caballero entró en pánico en la habitación, y tal como lo había esperado, la noticia que traía era contundente. Un mensajero del reino hechicero había informado que, en menos de dos horas, la primera ministra Albedo llegará a la capital. Era extraño que este mensaje llegara tan cerca de su arribo, cuando en realidad debería haber sido a su salida. Dicho esto, no parece que estén allí para declarar la guerra. Si ese fuera el caso, no estarían enviando a su segundo al mando a territorio enemigo, poniéndolo en peligro. Una vez recibido el mensaje, se ordenó que prepararan la sala del trono para recibirla. A pesar de que todo fue muy repentino, tuvieron el tiempo suficiente para preparar la habitación con hermosas flores, que impregnaron el lugar con su aroma. Reunieron a los cortesanos quienes ahora estaban vestidos con atuendos ceremoniosos, antes de que llegara la primera ministra del reino hechicero. Momentos después, ella ingresó a la habitación deslumbrando a todos nuevamente con su belleza, y fue recibida por el rey Ramposa. Rápidamente, luego de los saludos formales y de los elogios, el rey quiso saber el motivo de su visita. Como todos esperaban, el motivo era por el robo de granos del reino hechicero a manos de un ciudadano del reino. Ante esto, el rey se disculpó con ella y se inclinó profundamente. El soberano de una nación se inclinaba ante el representante de otra nación, demostrando que aceptaba sus palabras. Diplomáticamente hablando, esto es algo que no debería pasar bajo ninguna circunstancia. Quizá en lugar de él, podría haberlo hecho Sanak. Después de todo, la diferencia en el peso de sus palabras tenía un mundo de diferencia. Sin embargo, tras los pensamientos del príncipe heredero, el rey dijo algo inesperado que lo dejó sin aliento. El rey estaba ofreciendo su propia cabeza para recibir el perdón del reino hechicero. Esta era la carta del triunfo de su padre. Sanak se sintió avergonzado de sí mismo. Su padre no se consideraba desafortunado por tener que ofrecer su vida, ya que sacrificarse por el propio reino era lo más noble que un rey podría hacer, y nadie podía contradecirlo. Su padre era un verdadero rey. Además de esto, Ramposa también ofreció reponer los granos robados, e incluso daría el doble de la cantidad. Solo faltaba la respuesta de Albedo. Albedo dejó salir una pequeña sonrisa, mostrándose aparentemente sorprendida por el repentino cambio de personalidad del rey, atribuyéndolo quizás a la muerte de aquel hombre, o porque vio potencial en su hijo. De todas maneras, todo eso a ella ni al reino hechicero les importaba, y tras un peculiar cambio en el aura y la actitud de Albedo, ella rechazó contundentemente su ofrecimiento y le confirmó que no cambiarán su decisión. Esta actitud era inaceptable. Ella había renunciado por completo a la etiqueta que se esperaba de un enviado durante una audiencia con un jefe de estado, y esto dejó en evidencia la diferencia de poderes entre ella y el rey, un humano contra un demonio. Sin embargo, eso fue solo temporal, ya que el demonio volvió a adoptar la actitud de un enviado del reino hechicero. Tras esto, se dirigió a los cortesanos presentes, anunciando de forma formal la declaración de guerra del reino hechicero hacia el reino. En un mes desplegarán sus tropas. Sin embargo, si decidían invadir a Errantel antes de ese tiempo, ya no respetarán esa condición. Dicho esto, antes de partir, Albedo procede a comunicarles el mensaje de su majestad el rey hechicero, pero justo cuando comenzó a comunicarlo, fue interrumpida por un cortesano que culpó al reino hechicero de haber planeado todo este asunto. Albedo, con una furia intimidante en sus ojos, miró al cortesano, maldiciéndolo por interrumpir el mensaje de su majestad, y luego continuó con el mensaje. No pienso usar un hechizo tan grande como aquella vez, así que tómenlo con calma, y divirtámonos. Luego de esto, Albedo explicó que lo ocurrido estuvo completamente fuera de sus expectativas, y también quieren saber cómo es que llegaron a este punto, y si ellos querían creer que era un complot, podían hacerlo. La historia será escrita por los vencedores. Sanak entendió la postura que el rey hechicero había adoptado para este incidente, y que la idea de que podían evitar una guerra era absurda e inútil. Luego de dar su informe, Albedo les dio la espalda y se dispuso a retirarse. Sanak sintió que esta era una buena oportunidad para atacarla, y hacer que la organización del reino hechicero se tambalee. Sin embargo, al comunicarle esta idea a su padre, él lo rechazó por completo. Solo haría que las cosas empeoren aún más. Ahora que estaba todo dicho, la reunión había finalizado, y el rey pide reunirse a solas con Sanak y Renner en otra habitación. Luego de que todos se retiraran, los dos caminaron hombro con hombro por los pasillos, conversando sobre sus planes en base a la situación en la que estaban. Ambos tenían en mente la idea de huir, pero sabían muy bien que eso sería imposible. Después de que ambos entraron en la habitación, las primeras palabras de la boca de su padre fueron tal y como las habían esperado. Debían huir del reino. Ese era el deseo del rey para sus herederos, ya que sentía que no había necesidad de que mueran junto a su país. Sin embargo, ambos respondieron que no iban a hacerlo. De todos modos, si cambiaban de opinión, podían huir mientras haya tiempo. Y llegamos al final del resumen parte 1 del volumen 14. Esperamos que les haya gustado mucho y que la hayan pasado bien escuchándolo. Como dijimos al principio, este volumen se dividirá en tres partes debido a la gran cantidad de hojas que posee, y al no querer dejar info fuera de los resúmenes, de esta forma les traeremos unos resúmenes más completos. La parte 2 saldrá aproximadamente en dos semanas. Como siempre, cualquier duda u opinión sobre el video, la pueden dejar en la caja de comentarios y nosotros intentaremos responderlas. Quisiera darle un agradecimiento especial a mi amigo Astros por la paciencia de siempre, y también a Lobato por la corrección del guión. Ahora sí gente, con esto me despido, y nos estamos viendo en la próxima. Ah, y no se olviden, si el video les gustó, pueden dejarnos un like y compartirlo para que más gente lo vea. Un saludo, y hasta la próxima. ¡Gracias!